La Asociación de Vecinos del Barrio Centro crea su sección animalista para unir a todos los que se preocupan en el municipio de Paterna por los animales. Paterna ofrece locales de ensayo para grupos locales por 40 euros al mes, con la intención de satisfacer las necesidades de las bandas jóvenes. Se están ultimando las obras del nuevo circuito de running del Parc Central, que contará con una superficie de mil metros de longitud y dos de ancho. Consenso en el último pleno para regular el uso de los patinetes eléctricos en Paterna. El objetivo es adaptar las antiguas ordenanzas municipales a la nueva realidad que vive la sociedad paternera. Que pases un buen fin de semana, nos vemos el próximo viernes aquí en Home TV, tu canal en Paterna.